Si te quiero me preguntas, con locura te respondo Y yo sé que no imaginas bien por qué Y te tengo aquí a mi lado, y te abrigo con mis sueños Y sospecho que solo piensas en mí Déjame que pinte un arco iris, y te lleve de mi mano Hasta llegar al final Este amor es un amor eterno, que perdura con el tiempo Y nunca se apagará Deja que te lleve siempre en mí Deja que tu piel roce mi piel Y podré decir Que toca del cielo junto a ti Que toca del cielo junto a ti Yo no quiero imaginarme, porque olvido las distancias El destino se ha empeñado en separar Pero sabes que en mi cuerpo tu figura está impregnada Tu presencia de este amor me hace temblar Déjame que pinte un arco iris, y te lleve de mi mano Hasta llegar al final Hasta llegar al final Este amor es un amor eterno, que perdura con el tiempo Y nunca se apagará Deja que te lleve de mi mano Deja que te lleve siempre en mí Deja que tu piel roce mi piel Y podré decir Y podré decir Que toca del cielo junto a ti ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor!